Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Electronic Arts, si Electronic Arts decidió el día de hoy quitar medalla de honor Warfighter Fuera de rotación, que significa esto, que ya no van a hacer más juegos de Medal of Honor Warfighter Pácticamente ya no van a sacar más discos, se van a vender solamente los que están en circulación O los que tengan en la tienda, los que tengan en cada tienda Pero de ahí, a sacar más juegos de Medal of Honor Warfighter, ya no, no más ¿Por qué? Debido a las bajísimas ventas del juego, a la crítica que se le fue encima Y obviamente, por esto de los churros de Battlefield 3 y Call of Duty Bueno, obviamente opacaron la salida de Medal of Honor y nadie lo compró, nadie lo jugó Y al final se fue al diablo, así que señores, no más Medal of Honor Warfighter ¿Eso qué significa? Lo repito otra vez De parte de Electronic Arts ya no van a sacar más ese juego a la venta ¿Ok? Así que me despido, fui Duxa Live favoritos comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima Y obviamente también es una gran pérdida para Electronic Arts Un saludo, nos vemos, chao